¡Los hombres! ¡Está caer la hueada! ¡Ya! ¡Ya se ve! ¿Qué hace el teléfono, güey? ¡Los hombres... Estaba a la mía de la gente. ¡Voy a la mía de la gente! ¡La mía de la mierda! ¡No, güey! Lo que pasa es que la buena es que las están tan grandes, que yo no te la puedo pagan, porque no tengo las manos grandes. ¡Tengo las manos chicas, güey! ¡Tengo las manos chicas! ¡Tengo las manos chicas! ¡¿Qué dije...? ¡No, güey! ¡Ya no se ve! ¡Ya no se ve! ¡Ya no se ve! ¡No se ve! ¡No me dejes! ¡No me dejes! ¡No! ą yo dije, weon, cumplimos hierba, weon, cumplimos hierba, weón, no tengo plata, weon yo dije, me importa si weon me da crédito y weon me dijo no tengo la tarjeta con chetovare en eso, weon, no se, weon ya un weon en la azúcar y yo dije, não chetovare, qué pasa, weon, qué pasa nada, weon, si no tengo plata, weon, no yo dije, no se, weon llegó el mor y le dije, weon, prostituyámonos, weon, prostituyámonos Hijo, me damos el foto y me dijo no se, no puedo. Y me dijo no se, no se. ¡yaaaaaaaaa! ¡訓é yo coger! hueón la justa ya no me acaba ya, hueón me voy a bañar me voy a bañar estaba tan ilustre que me tuve que bañar la verdad no me queria bañar pero me tuve que bañar no me gusta bañarme no me gusta bañarme chavito a ti te gusta bañarte pues va mi hijo a no le gusta bañarte a no me gusta bañarme porque tengo la cariña en el codo y a la bajeta ch published a la mierda eso está ah ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!